Hola muchachos, bienvenidos a esta nueva unidad que es la unidad 3, donde vamos a ver la investigación de mercados dentro de esta asignatura que se llama sistemas de información de mercados. En esta unidad 3 vamos a ver definición y concepto de la investigación de mercados, la importancia de la investigación de mercados, ventajas y desventajas que tiene hacer una investigación de mercados, aplicabilidad de la misma, fases de la investigación y tipos de muestreo y recopilación de datos. Recordemos que esta fase de la investigación es muy importante porque la única manera que tenemos para poder realizar sistemas de información de mercados es tener información, datos que nos sirvan y sean relevantes y operativos para la toma de decisiones por parte de la gerencia. Básicamente la investigación de mercados es un proceso que comprende las acciones que identifican datos o información importante donde se recopila, se analiza y se le da difusión con el propósito de mejorar la toma de decisiones por parte de la gerencia o sirven también para el propósito del marketing de la compañía. Dentro de este tema de la investigación de mercados vamos a tratar los enfoques o las definiciones y conceptos que dan diferentes autores como el señor Nárez Malotra, el señor Philip Kotler, el señor Richard, el señor Peter Crignan y algunos otros más que nos van a servir para fortalecer nuestros conocimientos frente a este importante tema como es la investigación que es el único método que tenemos para recopilar datos y poderlos manejar y transformar en información relevante e importante para la compañía. El concepto de investigación de mercados se puede definir como una recopilación y el análisis de esta misma información que se recopila. Es importante esta herramienta ya que permite a la empresa obtener información necesaria para establecer las diferentes políticas, objetivos, objetivos, planes y estrategias más adecuadas para los intereses de la compañía. Miremos cómo la asociación americana define la investigación de mercados y cuál es la aplicabilidad que tiene a nivel internacional. A su vez vamos a ver todas las fases de la investigación de mercados, cómo se establece la necesidad de un estudio de mercados, cómo se debe definir el problema, cómo establecer los objetivos de la investigación, cómo determinar el diseño de la investigación, si es una investigación cualitativa, cuantitativa, exploratoria, concluyente, vamos a identificar cada uno de estos aspectos, determinar los tipos y fuentes de información, si son primarias o si son secundarias y a su vez determinar los métodos de acceso a esos datos. Diseñar los cuestionarios, si se hace necesario un cuestionario, determinar el plan y el tamaño del muestreo, determinar cómo se van a recolectar los datos, analizar estos datos y por último preparar el informe para presentar la investigación. Este es el tema que vamos a ver, les agradezco mucho, recuerden que siempre pueden consultarme desde el portal, no duden en preguntar cualquier inquietud o duda, estoy para ustedes siempre que lo necesiten. Muchas gracias.